Bueno Mice, amigo mío, compañero, nada, desearte muchas felicitaciones, que pases un lindo día en este tu día, que pases, nada, bueno, un día fantástico, te deseo que pases con tus familiares, con la gente que te ama y, bueno, un fuerte abrazo. Mice, felicidades maquinón, un año sin chuparme el pito, ¿no? Muy fuerte lo tuyo, ¿eh? Muy fuerte, ¿eh? Felicidades, guapo. Mice, muchas felicidades, guapo, ya te regalaré un tanque un día de estos. Mice, soy el salvador de los olivos buenos, muchas felicidades por cumplir 22 años, tienes 22 años porque naciste hace 22 años, por si no lo sabías. Que nada, muchas felicidades maquinas y va a su majestad el real objetivo a un pie. Bueno Mice, te habla, fútbol humilde, nada, te mando un fuerte abrazo, que me han dicho que es tu cumpleaños, cumples 22 años y pues nada, te mando un fuerte abrazo, que te lo pases muy bien y un fuerte saludo de fútbol humilde. Pues como te iba contando Nacho, tío, estaba yo ahí cajando, apelitando a una bestia y de repente hizo, bro, chacalaca, ahí no me puedo levantar por un mes. Pero ahora en The Wild Project, la verdad es que me gustaría tocar otro tema, bastante más importante. Nacho, por favor, guarda esto para el recorte. Quiero mandarle un gran abrazo a un amigo muy, muy íntimo. La verdad es que hemos tenido ciertas conversaciones, hemos tenido discusiones, sí que es verdad que nos os pelean a los peores momentos. Pero la verdad es que quiero mandarle un gran abrazo porque hoy es su cumpleaños. Mixer Games, nunca lo he admitido, lo voy a admitir ahora en directo aquí en el The Wild Project. Soy tu fan número uno, me gustaría hacerte una paja a dos manos. Un saludo. Feliz cumpleaños Mixer, te mando un saludo desde el transporte público de Argentina, desde el otro lado del mundo, te mando un saludo, un fuerte abrazo. Es un placer ser tu amigo y espero que pases el día muy feliz, que disfrutes y te mereces lo mejor. Aunque te metas poco a Mongola, llevas poco directo, se te quiere mucho. Te mando un beso enorme, un saludo y disfruta el día. Hola, Mondeja, ¿qué haces? Nada, felicidades por los 22. Pues bueno, eh, madafaka, a ver si hacemos algún vídeo en el Skyward del Minecraft. Que tenemos que hacer algún vídeo. Bueno, venga, Mondeja, adiós. La verdad es que no sé por qué estoy haciendo esto, pero soy Pablo Críticas y quiero hacer una crítica a un tal Mixer Brains. Me han pagado 12 euros por hacer esta crítica, así que voy a ser lo más rápido y conciso de Pola. Feliz cumpleaños, primero de todo. Sé que me han pagado para criticarte justo el día de tu cumpleaños, pero antes de nada, me gustaría desearte un feliz cumpleaños. Y reitero, que quiero desearte un feliz cumpleaños. Por supuesto, ahora puedo continuar con la crítica. Ya no tengo nada más que comentar sobre ti. La verdad es que cuando no te la ganas de hacerse una paja a dos manos, es increíble. Hola, Mice, tío, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué dices con tu tiempo, eh? De verdad, pásate más por el disco que van a jugar a los Night Party, Night Morning, te veo que hace tiempo que no juegas con nosotros, eh. Es que si no se dan, te vas a dar flipas, eh. Es que es verdad, eres un guillero, un guillero, un guillero, un guillero, estoy aquí escuchando nuevos temas, todo de Rosaria y como pueden escuchar, nada, nada, música, música de verdad. Nada, Mice, feliz cumpleaños y espero que cumplas menos, menos, menos tiempo. Mice, Mice, felicidades por tu cumple, creo que cumples ya 12, ¿no? Si no me equivoco, ya estás mayorcito, estás ya mayorcete, estás ya grandecito, Mice. Ay, Dios mío, cómo crecen los niños ya. Bueno, pues nada, espero que te hayan gustado estos dos regalitos que te hemos hecho y que te los hayas pasado hoy bien y mañana y cuando sea y que celebre tu cumple y ya está. Poquito más que decirte, muchas felicidades. Venga. Y lee Berserk. Un martillo. Un martillo.